Unas con teatro, otras con el bajo y el requinto y las otras con la batería. Me inscribí a actuación y significa para mí, pues, distraerme, salirme de la rutina, salir de la cárcel un rato, es algo muy importante para mí. Dije, guau, ya me vi haciendo ese papel y precisamente el que yo veía así, decía, yo quiero hacer ese, casualmente me tocó. ¡Mierda, mierda, mierda! Desde chica siempre me ha gustado la actuación, cantar, brincar, bailar, y me gusta que me aplaudan, aunque sea una persona. Era baterista a mis 14, 15, 16 años. Tengo como 34 años de no tocar la batería, pero ahora que vinieron las maestras a tocar y enseñarnos, como que recordé algo. También por una maestra, porque estaba yo en el reformatorio. ¿Y qué crees? Que ahí teníamos clases de música. Y el ritmo se siente, la música se siente adentro de uno. Y cuando uno es músico, pues, claro que se va uno con el ritmo de como te lo están enseñando. Salgo de la rutina. Cada martes era fantástico, porque desde el lunes decía, ya mañana, ya mañana vienen las chicas. Y les digo, me encanta verlas y verlas y verlas y que vuelvan a venir y me encantan. Las quiero mucho a todas. Media Hímenes. Es una señora de 80 años que tuvo en sus tiempos con sus hermanas un grupo de punk. Y, pues, es totalmente feminista. Le tiramos a los hombres. Están dispuestas y disponibles para ellos. Todo, todas sin cobrar un peso. Tomen su lencería. Ajusten sus carnes plácidas. Levantemos con orgullo nuestras arrugas y cobremos lo que es nuestro. Pues que son punk. Yo soy punk. Ser punk para mí significa, pues, la rebeldía, la rebelión, la libertad de expresión en la que tú puedes decir todo lo que tú sientes. Porque en el punk se dicen cosas que tú sientes. Y, bueno, ahorita las canciones lo van a notar, como qué es, cómo las cantan y qué es lo que cantan, ¿no? Y van a ver qué claridad de letra, ¿no? El de Rígida. Rígida Hímenes. Es la extrovertida, como que la desmadrosa, la que le vale madre todo, la sincera, la que no se pone una careta y lo dice como va. Incluso, pues, se adaptó a Tepepan, a nuestras historias. Y, pues, hemos podido sacar, ¿no? Desahogar un poco de lo que tenemos. Los bochornos, la tortillería, el lesbianismo, pues. O sea, a mí me encantó hacerlo y luego con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Y cada día trato de mejorarlo, hacerlo mejor. Lo que me ha costado un poquito de trabajo ha sido, pues, ya el pañal, las varices, todo eso. Digo, ¡ay, no! Pero, bueno, es mi actuación, no es mi personaje, no soy yo, Vanessa. Siento bien bonito cuando me sonó. Mira, desde pequeña, desde que empecé a sentir los aplausos, desde pequeña, Los aplausos siempre, siempre me han gustado. Pues, me hacen sentir bien, no sé, yo me siento bien. Ya que se separan de pie y me aplauden, no, para mí es mucha satisfacción. Este, digo, ya lo logré. Este, ya, este, sí les gustó como tocamos la música. Entonces, eso quiere decir que sí estamos haciendo las cosas bien y eso, pues, causa satisfacción en uno. Había hecho otra obra anteriormente, pero era, pues, teatro convencional y es como machetear el guión. Y aquí es improvisar, este, si ves que se le olvidó algo a alguien, tú sales al rescate, improvisas. Y es muy padre, es muy padre. Yo tengo 49 años, este, estoy aquí por homicidio, en defensa propia, eh, en defensa propia, no creas que con la negociación hay ventaja, no para nada. Fue en defensa propia. Me intentaron violar y entonces, pues, yo solo me defendí. Seis años. Soy una chica extraviada, lejos de mi, de mi tierra. Y le agradezco mucho al universo, a la vida, a Dios, por coincidir. En estos tiempos aquí en la cárcel, me encanta. No me voy, me voy con un buen sabor de boca de la cárcel. Porque es cierro con broche de oro. Y la próxima semana me voy libre. Sí, estoy contenta. Me hicieron recordar lo tan valiosa que somos las mujeres en el planeta. Todas las presentaciones que hemos tenido, todas han salido bien. No hemos fracasado en ninguna. Esperemos que en esta también salgamos bien. Gracias. 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 Gracias.